La mercancía atlética es de los productos más cotizados en Novotex. Este producto contiene 100 piezas mixta para dama y caballero en donde usted va a encontrar tops deportivos, shorts, faldas, leggings y mucho más. Le recordamos que este no es un producto en donde usted vaya a encontrar marcas reconocidas, sin embargo es excelente en calidad. Sí realizamos envíos a todo Estados Unidos y gran parte de México.